Bienvenidos a La Fuerza de Mi Voz, una serie de podcast de 10 capítulos donde las mujeres y las personas LGBTI, víctimas del conflicto armado en Colombia, relatan sus historias y las diferentes formas de resistir. Una alianza entre la Comisión de la Verdad y Construyendo Democracia Maestra. La Fuerza de Mi Voz 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 que así se llamaba nuestro, así se llama nuestro proceso. Desaparecieron dos niños del corregimiento de la laguna y se buscaron en el río, se buscaron por todos lados y los niños no aparecían. Entonces nos juntamos casi 400 mujeres y nos fuimos con palos, con garabatos, otras con su machete, otras con su sombrero y nos metimos al mundo. Y llegamos al campamento de uno de los actores armados y le dijimos que nos hiciera entrega de los dos menores que no aparecían. Y efectivamente cuando ellos miraron toda esa cantidad de mujeres ahí paradas, sí señor, hicieron como dos llamadas por un teléfono avantel, no sé qué clase de teléfono era, pero a la media hora estaban los dos niños en las manos nuestras. Eso tocaba hacerlo, empoderar, concientizar a las mamás, a las mujeres de esos riesgos y crear como esa barrera, crear como esa trinchera para proteger a nuestros niños y niñas del riesgo del reclutamiento forzado. Una trinchera que con el tiempo se fortaleció y le representó resistir incluso con amenazas. Yo creo que el ejercicio que comenzamos a hacer de protección a nuestros menores, de evitarles el reclutamiento que los pusieran de carne de cañón, pues esas son acciones que a muchos sectores no les convienen. Yo ya me volví un objetivo. Ah, ¿y quién es la que lidera a AMAC? ¿Quién es la que lidera la Asociación de Mujeres por la Vida? AMAC. Pues la Profe. Entonces el nombre de la Profe sonaba por todos lados. Antes del desplazamiento masivo, que fue el que realmente nos sacó, yo ya tenía varias amenazas. Incluso la corte emitió un auto para brindarme protección. Yo ya tenía varias amenazas, que la Profe, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, ahí estuvimos en la resistencia y entre mujeres nos apoyábamos y nos ayudábamos. Y no es fácil, no es tan fácil penetrar una organización cuando las mujeres se empoderan por una causa. Y no es tan fácil tocar a una cuando hay varias por ahí alrededor. Y me he dado cuenta que si un ator armado logra penetrar en una comunidad es porque falta resistencia y organización. Porque ellos no soportan la organización. Cuando la gente está sólida es muy difícil. Entonces, mientras estuvimos en esa solidez organizativa, fue imposible que tocaran a ninguna de nosotras. Y por el contrario, yo miré de atores armados hasta sentí que respetaban nuestra organización. Arriesgó la vida para proteger a los suyos hasta el último segundo que estuvo en su territorio. Pero las amenazas cada vez le respiraban más cerca. Así que le obligaron a dejarlo todo. Yo no pude retornar porque a mí me continuaban las amenazas. Yo tuve que colocar, puse el denuncio a la policía, puse el denuncio a la personería, puse el denuncio en la fiscalía del municipio de Echal. Y no, y hasta que llegó el momento que tuve que salir prácticamente escondida. Sí, en una embarcación muy de, a horas de la noche. Llegué a Buenaventura, en Buenaventura también fui perseguida. Llegué a Cali, también sufrí persecución y desplazamiento. Y finalmente por eso llegué a Cundinamarca. Comenzar de cero en una tierra ajena a la suya le ha implicado enfrentar otros conflictos. El del racismo y la discriminación. De pronto muchas ya hemos ido superando esas, esas secuelas y esas heridas del conflicto. Pero nos enfrentamos también a otras violencias cotidianas. A esa violencia de falta de empleo, de falta de oportunidades, de la falta de una vivienda, de la falta de seguridad. Incluso en el mismo territorio donde estamos, donde nos vinimos desterrada, buscando refugio. Y acá encontramos otras adversidades. Porque estamos en territorios, en periferias, en barrios periféricos. Porque no nos hemos podido sobreponer a tanta pérdida. No hemos podido recuperar. A nosotras las mujeres negras no nos arriendan en cualquier lugar en Bogotá. Porque dicen que somos bullosas, que detrás de una van varias más, que, bueno, no nos arriendan por ser víctimas, por ser negras. Sí, está el aviso, pero si se asoman y ven que eres negra, no, dicen no, no, ya rendamos. Entonces, más discriminación, más sufrimiento. Allá no les importa tú quién ha sido en tu territorio, si fuiste líder, si tienes un título profesional, no, simplemente eres negra. Y entonces, ese es el trato que recibes. A mí me tocó, teniendo mi profesión, llegar a trabajar en restaurantes. Y me exigían, siendo usted negra no sabe pelar papas, siendo usted negra no sabe nace qué. Pero sencillamente era que no sabía muchas cosas, porque nunca había hecho eso. Entonces, sabía lo básico que mi mamá me enseñó o lo hacía de otra manera. Pero cosas como esas te enfrentas en una ciudad como Bogotá. Para Yalile, la justicia es el único mecanismo que logrará darle la fuerza suficiente para seguir adelante, a la espera de poder cumplir su sueño de retornar. La solución, pues, sería, en primer lugar, que no es fácil, pero sería bueno, eso sería trabajado desde un verdadero proceso de justicia, de verdad. Porque si no se conoce la verdad, se pueden volver a repetir. Y el temor más grande es vivir lo que ya vivimos. O sea, que no hayan garantías de no repetición. Ese es el mayor temor al pensar en volver. Sí, entonces, y ya uno, ahora sí, considero que es peor porque hay otras dinámicas de conflicto. Entonces, que haya verdad. ¿Quiénes fueron realmente los que provocaron un desplazamiento de 8000 personas en mi municipio? ¿Quién estuvo interesado que líderes y lideresas abandonáramos el territorio de una forma tan brusca, tan brutal, ¿sí? Como por qué y para qué. Pues, en mis sueños está retornar, pero lo miro imposible. Lo miro imposible porque veo como que cada día las cosas fueran más difíciles, más turbulentas. Entonces, bueno, pero no se puede perder la esperanza. Quizás Dios algún día permita que sea posible un retorno seguro a nuestro territorio. Agradecemos a las víctimas por su relato y a todos los oyentes que nos acompañaron a escuchar sus historias de vida. Seguiremos tejiendo verdades. Síganos en comisiondelaverdad.co y en las redes sociales de Construyendo Democracia Maestro como arroba construyendodm. Hasta pronto.